La nueva cerveza Águila tiene ahora lo mejor de la tradición cervecera Amstel, el sabor. Un sabor que está gustando a todo el mundo, especialmente a los espectadores de la primera cabera y a los que sintonizan con la 2. Gusta mucho a los de Antena 3, por supuesto a los de Telecinco, hoy, también a los de Canal Plus y a todos los que ven las noctonómicas. Nueva Águila estilo Amstel, cerveza para todos. La pregunta es, ¿gustará al cuerpo diplomático?